Bueno, que hay una especie de cuota que tú haces para después que alguien no quiera ahora, pero dentro de los años quiera, pague todo lo que ha pagado tú de que os hay. Lo van a traer cuando le da ganas y gratis, es decir, si pagas nada, si no te tengo... Sí, pero eso sería bueno, cuando se suceda, que lo aprobamos nunca, y a lo mejor el único que están en La Palma son ustedes, ¿no? En La Palma, sí, nosotros lo queremos hacer.